hola a todos y empezamos por el capítulo 4 capítulo cuarto dominus y los servientes escena prima primera escena saculus yuli non parvus est la bolsa de julio no es pequeño insáculo ellos es pecunia aquí ya estamos aquí tenemos saculo esto es el habla aquí tenemos am pecunia acusativo y los pecunia y sacula y los tiene dinero en el saco la bolsa a emilia saculum guidet y llunqui interrogat juez juez si nos sacolamos significa lo mismo juez es igual a et entonces significa i familia ve el saco y le pregunta a julius what nummi sunt exacto lo tuvo aquí tenemos numus que es un tipo de moneda numus nummi es el plural el nombre negativo plural y aquí de nuevo habla negativo que indica un lugar julius responde quentum cien a emilia nummi quentum nummi sunt aquí tenemos una partícula que es num num se hace para preguntar algo del que se está seguro sería cierto es cierto que julius pecunia numerat y os cuenta de unos dos tres cuatro quincu sexto octo nove decen uy decen tanto solo diez decen 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 yudius rursus pecunia numerat rursus rursus significa de nuevo otra vez unos du tres cuatro nove decen numerus numerus morum non es centum set decen tanto el numero de las moneda que tenemos orum aletido operar non es centum set decen tanto yudius quit in sacrum meu no centus et tanto decen nummi sunt sola hay diez moneda uvisun cater in nummi donde está la otra moneda servui me uvisun donde está mi ciervo uvi es donde medus cervus tus medus quic es aquí está tu ciervo medus el servus medus perdón medus iudius servum sum medum quiddet servum sum sum ciervo vale algo que vamos a ver más adelante sum sus cuando se está hablando de la persona que se menciona en la misma frase porque hay otra forma de decir su que es ellos pero aquí en este caso estamos hablando de yurius es el ciervo de yurius vale tabu non widet medus alist vale en latin es en latin muy común usar prefijos aquí tenemos unos cuantos ejemplos de cómo se usa ad y ab ab quiere decir que está presente y ab es que se ha ido no está presente entonces aquí ad est significa está presente está ahí vale davus non ad es sed ap est entonces medus está presente pero davus no está presente sino está ausente iurius eta emilia ed medus absu davus ceteri que serwi absu aquí tenemos de nuevo fue vale esto hay que entenderlo como dos palabras unidas ceteri ceteri edavus es el sujeto vale davus y los otros siervos vale ketteri serwi sería eh va unido absu están ausente iurius hui unos servos tanto ades hui es davus daba oka aquí tenemos el imperativo uoka llama llama a davu y aquí podemos ver wum el caso acusativo medus down down pocket taw e sedavus medus not audit net web quenet aquí tenemos otro caso si notáis con davus us 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 y aquí tenemos e porque fácil esto sería el nominativo vale sería usamos esta terminación cuando decimos que esta persona está haciendo algo por ejemplo davus medum not audit aquí por ejemplo davus es el que realiza la acción y medum es quien recibe la acción ahora bien en este caso cuando yo digo dawe o digo mede lo uso para llamar entonces esto es lo que se llama el vocativo vale esto es el vocativo voy a poner aquí abajo por ca hay y bueno ahora ok y esta sería la segunda declinación perdón vale medus rusus davum boca medus llamo de nuevo atao dawe bueni aquí tenemos un imperativo ya hemos visto dos imperativos este con nada larga y se pone ahí y larga si acordáis en capítulo 3 cuando se hablaba de lo que hacía Emilia Marcus luego terminaban en una T proclamat florat eso sería el presente cuando decimos que alguien hace algo o que está haciendo algo aquí estamos ordenando estamos dando su orden es el imperativo por ejemplo boca una alarga bueni alarga vale davus bueni jan du servitats entonces davus viene ya hay dos servientes o ya están presentes dos servientes acá en la secunda segunda escena laus quid dominum sum not videt medum interroat quid est mede vale aquí tenemos otra vez el vocativo vale y aquí si os acorda esto es un pronombre relativo que se usa para hacer la frase subordinada de adjetivo aplicativo por ejemplo se suele poner entre comas tenemos quid tenemos quid y también teníamos quem quem es cuando es caso acusativo o sea es cuando dentro de la frase subordinada quien recibe la acción es sujeto de la frase principal ¿verdad? medus st dominus ades saluta dominum vale vamos a empezar preguntando medus le pregunta a davus vale voy a empezar en principio voy a empezar todos aquí davus que dominus no cuide davus que no está viendo su señor medus interro le pregunta a medus cuides ¿qué pasa? mede aquí es evocativo porque lo estoy llamando a él medus dominus ades el señor está presente saluta dominum aquí estoy dando una orden saluta y aquí estoy diciendo ¿a quién tiene que saludar? por eso lo ponemos en acusativo servus dominum salutat salve domine salve es la forma de saludar como es el hola salve en plural sería salvete vamos a seguir como veis está usando el imperativo y el vocativo dominus servum saluta salve serve davus cuides domine julius take serve take entonces callate take take ed audi callate escucha servus take el servo se calla julius mi saclo meo sum deken tantum nomni ubis un catering nomni mei entonces esto es ¿qué caso es esto? saclo meo esto es el hablativo ¿por qué? porque estoy hablando del lugar tengo la proposición in in requiere hablativo entonces en mi bolsa hay solo diez monedas ¿dónde está la otra moneda? sigamos davus 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 se cae y no responde emilia responde davus dominus te interrogat responde davus el señor te está preguntando pero el amo te está preguntando davus responde pecuña pecuña y no es entonces tu dinero pecuña tu esto es nominativo y no es no está aquí recuerda que con el verbo ese el atributo va también en nominativo no va en la positiva interroga a medu pregúntale a medu sigamos pues julius medu interpret julius pregunta a medu uvisun numimei ¿dónde está mi moneda? mede medus medus nulu verbum responde medus no responde ni una palabra entonces aquí como tenemos en el margen aquí ahora nul num vale nul num significa ni una ¿vale? y verbum significa vocablo es palabra es lo mismo ulius rusus eun interrobet tenemos eun es un pronombre se aplica a el y le vuelve a preguntar ¿uvi especulio menos también responde siervo responde siervo medus daun acusa medus acusa a daus pecunia tu en saclo daui es vale aquí tenemos daui ¿qué es esto? ¿recordamos? esto es el genitivo genitivo daus entonces notar que el latín cambia los finales depende de la función de la palabra por ejemplo con daus podemos decir daus podemos decir daum podemos decir daue y podemos también decir daui daui sería de daus entonces el dinero está en la bolsa o en el saquito literalmente de daus daus pecunia tu anhaven daus tiene tu dinero familia escucha daus medus te está acusando daus ¿quem medus acusat? ¿eh? medus me está acusando a mi? yudios hake medus servus que servus acusat improbus es medus hake callete callete medus el siervo que acusa a otro siervo o un siervo literalmente es malo medus se calla yudios davum no acusa se interrogat eu yudios no acusada aus sino que le pregunta a ele es ne pecunia me saclo tu daus está mi dinero en tu saco daus y saclo me no es pecunia tu domina en mi sac y tú no está tu dinero señor yudios ubi saclo tu sacito donde está tu bolsita yudios aquí está aquí está mi sacito yudios saclo tu inmensa pone pon tu bolsita en la mesa y de nuevo tenemos hablativo antes lo hemos visto con saculo a luego con mensa inmensa hablativo daus saclusu inmensa pone entonces notar que in es una preposición de hablativo vale y hemos visto que tenemos dos o y a largo ade daus saclusu inmensa pone sac daus pone su bolsa sobre la mesa yan saclus eius inmensa esta aquí tenemos eius eius es el hablativo de eun voy a poner aquí entonces tenemos eun tenemos ellos perdón he dicho no es el genitivo entonces eun es acusativo y eius genitivo entonces eso significa de el literalmente pero su usa básicamente tiene el significado de su vale entonces ya el saco o su saco o literalmente el saco de él está en la mesa entonces tenemos su vale bueno su o otra forma esto va cambiando tiene que incidir con el nombre vale tenemos eius eius es un pronombre y sum es un adjetivo demostrativo cuando está uno y cuando está el otro fácil cuando está en la misma frase usamos sum si estamos hablando de una frase nueva y queremos decir sum de él o de ella decimos eius ok yius baculum sum inmensa ponit yius pone su baculo su bastón la mesa baculum domini inmensa es el bastón del señor está en la mesa sigamos pues davus vede insacculo meo nulla pecunia es mira em insacculo no hay ningun dinero vale nulla nullum significa ninguno o nada de yius nullan pecunia vede in insacculo yius no ve ningun dinero en el sacco insacculo davi nulli nun nisum insacculo davi no hay ninguna moneda o numus saculus eius guaculus est guaculus bacuo pacuo en su sacco no hay ninguna vacía vale de nuevo decimos eius porque porque nos referimos a frase anterior adawis ok eius va a hacer referencia a tavus esto hablando de el y está en otra frase tavus pecunian domini no havet tavus no tiene el dinero del amo del señor yius oh tavus bonus el oh davus es un buen siervo o esclavo pecunia mea non havet no tiene dinero ecke numus tuus tavus aquí tiene tu moneda ecke es una forma de demostrar aquí está aquí tiene yius un numu ponit en sacud dawi yius pone una moneda en en sacud de davus yan sacudus davus non est vacus imagino que será exactamente ya no estaba así insacudus perdón insacudus hablativo porque in requiere hablativo insacudus eius es unos numus en su saquito su bolsita hay una moneda davus laet du ses davus está contento julius sume sacudum et is quede sume es coge tu sacudum y marchate estamos usando el imperativo tenemos la e ahí bueno pone serve otra vez aquí tenemos que es esto aquí aunque tengo esta no tengo una m nada esto y una s que servus no porque ahora digo serve porque estoy llamándole estoy diciéndole un buen siervo estoy llamando es el caso vocativo vale daus sacudum sumit y disquede aquí está usando la represente sumit disquede disquede menos vaculum quad inmensa es ahora aquí tengo quad quad es también un pronombre relativo lo tengo aquí escrito tenemos tres qui quae quad vale qui es el masculino quae femini y quad es el neutro vale porque tengo que usar neutro porque estoy hablando de baculum es caso neutro medus baculum quad imensa est cuide medus ve el bastón que está en la mesa medus walk e disquede medus también se va cur disquedit medus cur porque se marcha medus medus disquedit medus se marcha quia que es esto esto es porque vale es una de las formas que hay que existe para decir porque entonces normalmente cuando se responde cur se usa la palabra quia entonces quia is pecunian domini insaclu su habit para que es este is is es 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 un pronombre is significa el hace mención a medus vale entonces is pecunian domini insaclu su habit es apretivo taus emedus abs taus emedus tan ausente vale voy a hablar un poco la gramática que hemos visto bueno no estamos no hemos terminado tenemos otra Julius taus bonus servus est is non habit pecunian entonces taus es un buen siervo él no tiene dinero entonces si no acordamos tenemos is voy por aquí is sería el eum es a el y eius es de el vale que se usa con el sentido de su cuando hablamos la persona o la cosa que no está en la misma frase si no se va a usar el adjetivo su o su o lo que sea entonces is nominativo eun accusativo y eius genitivo entonces is no habet pecunia mea él no tiene mi dinero donde está mi dinero pero donde está mi el med aquí tenemos evocativo otra vez media cuis pecunia mea ave quien tiene mi dinero medus no responde medus julius hubies medus pur non respondet donde está medus por qué no responde familia medus non respondet cuia habest nullus sed us medus no responde porque no está ningun serviente está presente iurius medus walker medet winit iurius jama medus ben sed medus quit apest eu non aud night quet winit aquí tenemos eu por qué tenemos aquí eu porque es sobre quien recada la acción es a él pero medus que está docente no le escucha a él a quien se refiere a su amo a yurus y no viene ne significa y no vale recuerda que cuen es un sufijo que se añada para decir i vale es parecido a et así significa lo mismo yurius rusus vocat rusus es de nuevo rusus medus veni improves serve aquí tenemos de nuevo vocativo vale medus no veni medus no viene yurus who not veni medus por qué no viene a emilia emilia sería emilia español medus no veni via is havet de con intuas medus no viene porque el tiempo de dinero ellos saclos no es bacos entonces nota que digo ellos ellos es el genitivo de is vale y significa el saco de el el saquito de literalmente o su bolsita no está vacía emilia ríde la mía dice ríde yurus irátus es yurus tan furioso is not ríde él nos ríde yurus ubi est baculum donde está mi bastón yurus baculum por dimensas es aquí tenemos por porque hablamos de baculum ok not olvide yurus no ve el bastón que está en la mesa familia aquí está el bastón en la mesa yurus baculum sumit el esquema yurus coge su bastón y se marcha ahora voy a explicar un poco la gramática lo más importante entonces hemos visto el vocativo que siempre termina en la vocal por ejemplo dawe mede sewe imprube vale esto esto se usa cuando es cuando el nominativo es en us vale como ser us por ejemplo y también hemos visto el verbo en imperativo entonces teníamos por ejemplo woke up take skede vale entonces tenemos esto aquí es el presente presente aquí woke up audit skede pared y aquí tenemos el imperativo que es para dar órdenes como veis siempre termina en una vocal normalmente larga pero no tiene por qué ser depende de la concuación de la primera segunda tercera o cuarta vale entonces por ejemplo saluda domino saluda señor responde ser web responde ser bo sume sacro tú una disquede coge tu saquito marcha vete ok esto es todo y ya nos vemos en el próximo video saluda 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 Gracias.